Bienvenidos a Mejor Quiz, el concurso de Intuysanadu, en el que todas las semanas repartimos dinero a toda la gente que viene a visitarnos. La semana pasada Gustavo, Antonio y Nuria fueron nuestros tres concursantes. Los tres se llevaron premio. Vamos a ver si esta semana nuestros nuevos tres concursantes tienen la misma suerte. Quédate a verlo. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Nuria. Antonio. ¿Cuál sería el antónimo de guapo? Creo. ¿Siete? Pues, la verdad que he venido sin nada, no he aplastado. Primer concursante del día, bienvenido, ¿qué tal? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? ¿Desde dónde vienes? Torrejón de Ardoz. ¿Torrejón de Ardoz? ¿Y te llamas? José. José. Me habías dicho que todo muy bien. Puede ser que ahora dentro de cinco minutos estés un poquito mejor. Ya sabes que te puedes ganar 20 euros a través de cuatro preguntas. Tres de temática general y una de cuarta, una cuarta pregunta de temática sanadú. ¿Sí? Vale. ¿Preparado? Sí. Vamos a por ello. Primera pregunta, José. ¿De qué color es el billete de 200 euros? Amarillo. Amarillo. ¿Has acertado? Bien. Siguiente. Jugamos a la foto. Te vamos a enseñar una foto y nos tienes que decir quién es. Normalmente lo hacemos con una foto actual. Esta vez vamos a retroceder en el tiempo, pero yo creo que la vas a saber. Vamos a verlo. Es Casillas. Se lo hemos puesto ahí un poco enrevesado, ¿no? De hace unos añitos. Tercera y última pregunta. ¿En qué continente está Egipto? Egipto está en África. En África, correcto. De momento ya tienes los 10 primeros euros y ahora me tienes que decir si nos plantamos o intentamos duplicar en el desafío final. Depende. ¿La pregunta final de qué temática es? Es temática Xanadu. Es sobre Xanadu. Pues nos plantamos. ¿Nos plantamos? Sí. ¿Sí? Sí. O sea que acabamos el programa anterior con alguien plantándose por primera vez y hoy empezamos también con alguien plantándose. Es la primera vez que estemos aquí y tengo poca idea. Entonces vamos a hacer bien emplantarnos. La pregunta era nombre de cuatro tiendas que estén en la planta de abajo. Así que para ser la primera vez yo creo que no... No voy a entrar. Oye, pues bienvenido al menos, ¿no? Sí, yo sí. Bueno, José, pues ha sido todo un placer conocerte y en nada ahora mismo te damos la tarjeta. ¿Vale? Igualmente. Muchísimas gracias. Vamos a por el segundo concursante. Segundo concursante de Mejor Quiz. Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos bien. Llevas un poco más de tiempo que el anterior concursante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Xanadu? Pues... bueno, he venido a hacer unas compras y llevaré dos horitas. Ah, bueno. O sea que ya te ha dado tiempo a recorrerte un poco, ¿no? Sí, va a ser la primera vez que he venido, pero más o menos he visto algo. Bueno, algo es algo, ¿no? Sí. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Y vienes desde...? San Fernando de Henares. San Fernando de Henares. ¿Estás preparado para las preguntas quiz? Creo que sí. ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Alejandro, primera pregunta. ¿Qué fruta y qué color tiene la marca Apple en su logo? Una manzana. ¿Mordida? Mordida. Y el de color gris. ¿De color gris, plateado, blanco? Perfecto. Acertada. Vamos con la siguiente. ¿Cuántas monedas de un céntimo necesitaremos para juntar 15 euros? 1.500. 1.500. 1.500. Oye, súper fácil. Me lo has dicho del tirón. Estaba pensando en... Siguiente pregunta y última de este bloque, ¿vale? ¿Qué es la RAE? La RAE es la Real Academia Española. Perfecto. Oye, pues... Yo creo que es el concursante que ha respondido con más facilidad las preguntas. Te lo juro, ¿eh? Mira que ya llevamos algunos programas. Bien. ¿Ahora qué hacemos? Intentamos duplicar con la pregunta. ¿Puedo? Vale. ¿Sí? ¿Nos vamos al desafío final? Venga, vale. Venga, vamos a por ello. Cuarta y última pregunta. Temática Xanadu. ¿En qué local de Intentu Xanadu podemos comprar un café de caramelo machiato? Starbucks. Bueno, este tío es un crack, ¿eh? O sea, del tirón. Enhorabuena. En el Starbucks, tus dos tarjetas. Gracias. Cada una de 10 euros. Y, oye, pues que estés por aquí otras dos horas más y que lo disfrutes. Nos damos un choque de codos y enhorabuena a disfrutarlo. Gracias. Nos vamos a por nuestro siguiente y último concursante de hoy. Última concursante, bienvenida. Hola. ¿Cómo te llamas? Raquel. Raquel. ¿Y vienes desde? De Arroyomolinos. Ah, de Arroyomolinos. Oye, pues como nosotros también, muy cerquita, ¿no? Sí, sí. Raquel, tres preguntas de temática general con un premio de 10 euros. ¿Preparada? Sí. Venga, vamos a por las preguntas quiz. Raquel, a por ello. Venga, primera pregunta. ¿En qué año entró el euro a España? Te doy tres respuestas, ¿vale? Tres opciones, ¿vale? A en el 2000, B en el 2002 y C en el 2004. ¿Cuál dices? A ver. En el... 2000, 2002 o 2004. En el 2002. ¿En el 2002? Sí. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Sí? ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. Bueno, lo vas a tener fácil. Te va a dar un poquito de rabia, pero te va a resultar fácil. Venga. ¿Cómo se llama el estadio del Atlético de Madrid? El Luanda Metropolitano. Correcto. ¿Qué tal te llevas con los colchoneros? Bien, bien. Bien, ¿no? Si juegan con otro que no sea el Real Madrid, se gane el Atlético de Madrid. Muy bien, Raquel. Ya me cae esa... Muy bien. Yo soy del Atleti. Venga, tercera y última pregunta. ¿De qué país sudamericano es el grupo de música Morat? Eh... Eh... Uh... Uh... A ver... Morat... Eh... Creo que son... Eh... Aún ha de ir al desafío final. Venga. ¿Argentinos? No, no, no. Argentinos no son. Espérate. Venga, te voy a dar una pista. Eh... Es un país muy típico del café. Colombianos. Colombianos. La tenías, eh. La tenías. Ja, 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 ja. Bueno, pues correcto. De momento ya tienes una de las dos tarjetas de diez euros. Y ahora me tienes que decir si vamos a por el desafío final, que es temática XANAÚ. Es una pregunta sobre nuestro centro comercial. O... Eh... Nos plantamos. ¿Sí? Hombre, siendo de arroyo yo creo que te conoces, ¿no? Sí. Venga. Pues vamos a por ello. Desafío final, Raquel. A nada de llevarte los 20. Venga. Tres tiendas que empiecen por la P. Eh... Polinesia. Polinesia. Pull&Bear. Pull&Bear. Y... Eh... A ver, ¿cómo? Piénsatelo, eh. Piénsatelo, tranquila. Eh... Pepe Jeans. Pepe Jeans o Pepe Fim. Pepe Jeans. Pepe Jeans. Pepe Jeans. Venga, correcto. Tus dos tarjetas... Tus dos tarjetas de 10 euros cada una. Ha sido todo un placer, Raquel. Y a disfrutar de Intuysanadu. Un choque de codos. A despedir. Chao. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. La próxima semana nos volvemos a ver aquí en Intuysanadu con mejor quiz. Con nuevos concursantes, con más preguntas y con una sorpresa que estoy seguro que te va a gustar. Nos vemos. Chao.